FM de 89.1, Radio Universidad. Y muy parado durante todo el año fue el rubro de las jugueterías, la industria del juguete. Por eso estamos en comunicación con el presidente de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, Emanuel Poleto, para hablar de las ventas, de cómo se viene la Navidad dentro de muy poquitos días. ¿Qué tal, Emanuel? Luz Salomón, Jorge Fuentes y el Gallego Fernández, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buen día, gracias por el llamado. Bueno, la verdad que por lo que uno observa, el movimiento es mucho, ¿no? En las calles, en los centros comerciales, en los negocios. Y mismo en las jugueterías, ¿no? De cara a lo que va a ser este 24, pero no sé cómo lo observan ustedes. Sí, también estamos metiendo una reactivación muy incipiente en el sector del juguete. Que bueno, venimos golpeados de dos años de recesión, 2018 y 2019, fueron malos. Y este año, a pesar de la pandemia, bueno, hubo un nivel de consumo sostenido. Los chicos en las casas, bueno, necesitaron juguetes, las familias aprovecharon al principio para comprar online. Y bueno, ahora esta Navidad, la primera Navidad en pandemia que vamos a tener, la gente está adelantando las compras, está yendo a las jugueterías a buscar precios, a buscar ofertas y en muchos casos ya comprando o dejando reservados los juguetes para retirar en los días previos a Noche 9, así que somos optimistas. Bueno, bien, ¿cuándo notan que hay mayor venta? ¿Para el 24 o para el 6 de enero? Y el 24 siempre es mayor la demanda, también la gente hace regalos más importantes. Y bueno, pero para el 6 de enero también es una fecha de reyes muy tradicional para los juguetes. Y bueno, los chicos también esperan el regalista en el árbol. Y en cuanto al valor de juguetes, ¿estiman que van a comprarse juguetes más baratos? ¿Qué es lo que están viendo ahora? ¿O la gente sigue más o menos al ritmo anterior? Mira, lo que se está notando es un crecimiento del índice nacional, del juguete. El juguete importado aumentó mucho más. Está habiendo menos juguetes de contrabando, que hoy con el dólar paralelo y también con los controles actuales están ingresando menos, lo cual es una buena noticia también por el cumplimiento de las normas de seguridad, que eran juguetes peligrosos. Así que el juguete nacional le está recuperando terreno, hay juguetes nacionales a partir de los 250 pesos. Entonces, bueno, hay para todos los bolsillos, ¿no?, como decimos. Y con respecto a... Es importante entonces dos cosas. Primero, también ahí influye la suba del dólar, ¿no?, que para comprar los juguetes extranjeros es mucho más caro y está bueno para revitalizar la industria nacional, ¿no? Así es, exactamente, exactamente. Con respecto a lo que comentaban recién, ¿no?, con los distintos precios, ¿en qué es lo que más sale, no?, los juguetes tradicionales, así más individuales, o juegos, quizás juegos de mesa, o... Hablo de los precios también, ¿no?, porque no solamente lo que quieren los chicos, sino también lo más accesible. Así es, así es. Bueno, durante todo el año, por la pandemia, salieron mucho lo que son los juegos de mesa para reunir a las familias, la verdad. Y ahora también siguen vigentes los juegos de mesa, que son económicos, y estamos notando mucha venta de lo que son los juegos de aire libre, ¿no?, para, bueno, todo lo que son las plazas, las piletas, los lanzagos, los patines, sobre todo, se están destacando. Y si bien... Y, digamos, caerá un poco lo que tiene que ver con la playa, ¿se aborre sin piletas o no? La pandemia eso no contrae las ventas. No, el juego de playas se sigue vendiendo, porque, bueno, dentro de todo, con los protocolos va a haber vacaciones, ¿no?, y, bueno, también el juego de playas se usa mucho en las plazas, en los parques, con la arena, con... Así que, bueno, eso sigue vigente para esta época del año. Se movió mucho la venta online, decías, ¿no?, durante la pandemia. Nada igual compara o igual a esta situación de ir a elegir un juguete, una juguetería. En su momento con los chicos quizás ahora es algo que no se estila tanto para esta época del año, porque, bueno, no se lleva a los chicos a las jugueterías a comprar, pero sí, esa experiencia de entrar, elegir los juguetes, ¿cómo notaste a la gente, no?, porque también un poco lo que te daba la forma virtual o la posibilidad de comprar virtualmente era la financiación, ¿no?, y me parece que esto es algo que entra mucho en juego a la hora de elegir los regalos. Sí, a eso es importante destacarlo. Sigue vigente el programa hora 12 y hora 18, solamente para los juguetes de industria nacional. Eso está facilitando la compra, sobre todo los juguetes de mayor valor, que a veces, bueno, hasta los mil pesos mucha gente compra en ese equipo, cuando ya supera ese importe la gente recurre a las cuotas sin interés en muchos casos. Así que, bueno, este año hubo mayor venta en cuotas, porque más comercios pudieron aceptar estos programas, porque bajaron las tasas de interés. Entonces, bueno, muchos están pudiendo acceder a lo que son los monopatinos, por ejemplo, tobogán, los hamacas, juegos de jardín. La gente está pudiendo recurrir a eso, bueno, un poco para también tener a los chicos en las casas y, bueno, y tenerlos entretenidos, ¿no? Eso, que es lo más difícil eso también, ¿no?, muchas veces. Así es. ¿Calculan que va a ser cuánto comparado con el año pasado? ¿Mejor, igual, peor? Mira, como te decía, venimos de un piso bajo, porque en 2018 y 2019 habían 100 años de caída. Entonces, realmente creemos que la venta se va a poder sostener a un nivel un poco superior a eso. De hecho, este año, bueno, tuvimos los problemas de la pandemia, pero los stocks bajaron. Eso es bueno porque la industria estaba muy estoqueada a producto de las recesiones, ¿no?, que venimos viviendo. Está bien. Bueno, habrá que esperar entonces y ojalá que se les pueda dar, por lo menos, para no perder tanto, ¿no?, que se pueda recuperar un poco la industria y pensar en un año que sea mejor, ¿no? Sí, sí, nosotros estamos con mucha expectativa para el año próximo. Esperemos que, bueno, veníamos de años difíciles, como te decía, con mucha capacidad ociosa, con máquinas paradas y con puestos de trabajo que se habían perdido. Así que la expectativa está puesta en volver a crecer, ¿no?, o que la industria nacional y el juguete pueda volver a crecer. Vamos por eso entonces y seguramente, bueno, vamos a volver a charlar dentro de poquito para ver cómo fue este 2020 en plena pandemia y estas ventas de las jugueterías. Gracias, Emanuel. Dale, es un gusto y saludos para todos. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.